Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Proyecto Cultural Cantarria, Mirando Nuestro Perú. A continuación, el comentario de Agustín Prado Alvarado, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de literatura. Buenos días a todos los radio oyentes del programa Mirando Nuestro Perú, programa transmitido por Radio Santa Rosa. En esta ocasión, vamos a comentar unas fechas muy importantes en este mes de abril, mes al que reconocemos como la conmemoración del idioma castellano o español, el día del libro, y también recordaremos uno de los libros más importantes de la poesía hispanoamericana, que es Trilce de César Vallejo. Justamente el 23 de abril es la fecha en la cual se recuerda el día del idioma, en este caso nuestro castellano, porque es en aquel día donde se recuerda la muerte de Miguel de San Juan de Saavedra y del Inca García Solavea. Don Miguel de San Juan de Saavedra, español, fue autor de la considerada novela más importante de todas las épocas, Don Quijote de la Mancha. Un libro que nos presenta a dos personajes insignes, Don Quijote, un hidalgo ya mayor, que de tanto leer novelas de caballería se vuelve loco, y decide emprender las aventuras, y va acompañado por un escudero, un campesino, llamado Sancho Panza. Este libro además es muy importante no solamente por la historia que nos cuenta, sino por la riqueza del lenguaje que Cervantes desarrolló, y además porque se recuerda que estos personajes, Don Quijote y Sancho, representan la personalidad, el personaje idealista extremo, y el personaje materialista que se complementan, esa famosa ósmosis entre Quijote y Sancho. Y además es un libro que permitió al castellano tener una gran riqueza expresiva, por supuesto heredada de siglos anteriores, y que además está marcado por el humor. Es un libro en el cual muchas personas no solamente van a divertirse con las propias periplos de los personajes, sino también por las dosis de humor que tienen. Además recordamos al Inca Garzlazo, nuestro mayor cronista, y quien ha escrito para muchos el libro fundamental de la cultura peruana, los comentarios reales de los incas, entonces es un libro que todos los peruanos deberían leer, de alguna manera para conocer nuestra idea de lo que es, incluso se conoce, tenemos una idea del Incario gracias al Inca Garzlazo. Además es el día del libro, es un libro recreatado justamente por el UNESCO, porque a la muerte de Cervantes y la de Inca Garzlazo se suma, la de William Shakespeare, el más grande dramaturgo de todos los tiempos, seguramente, y una figura insignia de la literatura inglesa. Entonces, gracias a la conmemoración del Día del Libro, nosotros podemos siempre recordar la importancia que tiene este gran invento del hombre para desplegar nuestro conocimiento, encontrar información, divertirnos, aprender a leer, se han creado leyes de protección al libro, y es una oportunidad porque son días en los cuales hay descuentos, hay ferias, siempre uno puede ir a las ferias formales o las ferias de libreros viejos, ahora hay una feria independiente en el Ministerio de Cultura que se hace el día domingo, así que tenemos oportunidad de conseguir libros. Y finalmente, nosotros queremos recordar a Trilce de César Vallejo. Trilce cumple este año 100 años. Vamos a dedicarle seguramente un programa dedicado exclusivamente a Vallejo y a Trilce, pero ahora queremos recordar este libro muy importante porque se renovó el lenguaje poético. Hay un antes y un después de Trilce en la poesía hispano-peruana, y eso lo han reconocido la mayoría de poetas, escritores y lectores. Incluso decir que Trilce es un libro revolucionario es, por supuesto, un justo reconocimiento, claro que sí, aunque obviamente hay más aspectos que reconocer. Empezando por el título, que es un neologismo, Trilce, una palabra inventada por Vallejo que ha podido dar muchos significados como el de tal vez triste y dulce. Así que vamos a despedir esta pequeña semblanza por el Día del Idioma, por el Día del Libro, y por Trilce leyendo justamente un poema de César Vallejo, un poema del poema Trilce. Un poema que nos invite justamente a poder leer y, por supuesto, disfrutar de la gran poesía del bate santiaguino. Entonces, acá, un pequeño poema con el cual estaríamos cerrando justamente el texto, este homenaje a Vallejo y a su insigne libre. Entonces, empezamos a leer justamente uno de los poemas de Trilce. Tengo ahora setenta soles peruanos. Cojo la penúltima moneda, la que suena sesenta y nueve veces púnicas. Y he aquí, al finalizar su rol. Quémase toda y arde llameante. Llameán, redonda entre mis tímpanos alucinados. Ella, ciento sesenta y nueve clase contra setenta, luego escala setenta y uno, rebota de setenta y dos, y así se multiplica y espejea, impertérrita, en todos los demás piñones. Ella, vibrando y forcejeando, pegando grititos, soltando ardos, chisporroteantes silencios, orinándose de natural gran grandor en unánimes postes urgentes, acaba por ser todos los guanismos la vida entera. Nos vemos para una próxima ocasión.